¿Cuál es el motivo principal por el cual los emprendedores no logran vender por redes sociales? El motivo principal no es que puedo garantizar el producto que vendes, no es el servicio que vendes, no es la calidad de tu producto, no es ni siquiera muchas veces el precio al cual vendes, no es cuánto eres grande, cuánto es bonito tu tienda online, cuánto es bonito tu e-commerce, cuántos contenidos subes en redes sociales. Nada de eso es importante. Si comprendes y logras responder a esta pregunta, ya resolviste el 80% de tu marketing. La pregunta es esta. ¿Por qué los clientes deben comprar de mi negocio y dejar de comprar de la competencia? Esta es una pregunta que si tú te pones en este momento y me das una respuesta realmente, realmente verdadera, has resuelto tu marketing. Te parecerá absurdo, pero si tú en el mercado, en redes sociales, no comunicas esto, el cliente no compra de ti, a menos que bajes tu precio. Y el marketing nace propio, da la voluntad, da el objetivo de los emprendedores de no querer bajar sus precios, al contrario, aumentarlos. Por ende, si no comunicas al mercado un diferencial, un valor agregado, algo que te contradistinga respecto a la competencia, algo que te valorice, que haga que el valor percibido de tu marca sea más alto, si no comunicas esto, no vendes. Tan simple como esto. Un diferencial es algo que la competencia difícilmente puede copiarte. Es por este motivo que yo a gran parte de ustedes les aconsejo, si quieren diferenciar vuestro negocio en redes sociales, en forma tradicional, utilicen vuestra marca personal. Porque vuestra marca personal no se los puede copiar nadie. La marca personal que ustedes tienen, por la misma forma que tienen de expresarse, de hablar, de comunicar, generan, ok, muchísima empatía. Antipatía, también antipatía, hace parte del juego, pero es lo que puede contradistinguir en forma neta a tu negocio. Pero espero que comprendas que si no estás en este momento a través de redes sociales comunicando un diferencial, no sirve para nada que subas videos, que subas ofertas, que trates de hacer mil cosas. No sirve para nada, ok, porque el diferencial es el motivo principal por el cual el cliente decidirá, antes que todo, de darte su atención, sucesivamente de escucharte, de recibir información útil de parte tuya y finalmente comprar. Y si eres astuto, una vez que compra, no lo dejas ir fácilmente. Recauda sus datos y mantienes una relación constante con esta persona para que siga comprando en el tiempo. Alargando lo que los americanos llaman el lifetime value, o sea, la vida de permanencia del cliente contigo. Y más tu marketing es eficaz y más el cliente sigue contigo y sigue comprando más y más. Eso significa hacer marketing, tener un plan de marketing. Quiero mostrarte un ejemplo sobre cómo se encuentra un diferencial y cuáles son los diferenciales más simples de aplicar y los más fáciles de utilizar en tu negocio. Por ejemplo, cuando hablamos de el famoso diferencial, el valor agregado, ok, existen muchísimas en realidad. En este curso Marketing Expert te explico todas las tipologías de diferenciales, ejemplos. Acá te muestro solamente uno para hacerte entender el concepto. La pregunta que dicen de Nantes, que decía, ¿cómo o por qué mi cliente debería comprar de mí y no de la competencia? Es una pregunta muy similar a esta. O sea, ¿cómo entramos en el mercado? Y es una pregunta que debería ponerse todo emprendedor. Encontrando y creando un diferencial, un posicionamiento, un valor agregado, un caballo de batalla, un plus. ¿Qué cosa es la diferenciación? ¿Qué cosa es el famoso posicionamiento de marca? Es la forma que un negocio o empresa decide resaltar una cualidad única de su negocio que lo hace especial, particular, mejor frente a todos sus competidores. La primera cosa que hace cuando un cliente hoy quiere comprar algo es comparar las ofertas. Y si no encuentra algún diferencial en tu emprendimiento, en tu negocio, en tu producto, se fijará solamente en el precio más bajo. Entonces, la comparación en el mercado te obliga a diferenciarte. Porque la comparación puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga en las ventas. Será tu mejor aliada si el cliente percibirá tu producto diferente y tu peor enemiga si percibe que eres uno más del montón. Acuérdate de esta frase. Nadie paga más por algo que cuesta menos en otra parte. ¿Por qué es importante diferenciarse hoy en el mercado, chicos? Porque tenemos un exceso de competencia, un exceso de productos, un exceso de publicidad y un exceso de información. No creas al tío Arturo. Por favor, mírate solamente a tus costados. ¿Cuándo entras en las redes sociales? ¿Cuántas páginas hay que venden productos similares a los tuyos? ¿Cuánta gente hace publicidad, mal hecha, bien hecha, de productos similares a los tuyos? Muchísima. Muchísima. Hoy, todos tus competidores, todos tus vecinos, toda tu competencia, digamos, cercana, todos están en redes sociales. Todos. Y todos hacen ofertas. En un mercado hiperinflacionado como las redes sociales, como Internet, donde todos están presentes y todos tratan de decir las mismas cosas, porque venden las mismas cosas, si no eres diferente, eres invisible fundamentalmente. ¿Qué cosa no es un diferencial? Decimos antes, la calidad no es un diferencial. La atención al público tampoco es un diferencial. El tiempo en el mercado tampoco. Arturo, tengo, soy el primero en la zona. Tengo 50 años, 100 años en el mercado. No es un diferencial. La gente no interesa eso. Los obsequios, los regalos, tampoco es un diferencial. Son importantes, ayudan seguramente a generar una buena experiencia de compra, pero no es, no es un diferencial. Los servicios gratuitos tampoco es un diferencial. Tres características de un diferencial competitivo. La primera cosa, un buen diferencial es único en la percepción del mercado. Cualquier sea la característica, especialidad, cualidad o valor agregado que decidas de usar en tu negocio, para desmarcarte de la competencia debe ser algo que la competencia no esté proponiendo, no esté diciendo. Otra característica es que tiene que ser valorado por los clientes. No por el hecho de ser nuevo o diferente, significa que el mercado lo aprecie y esté dispuesto a pagar un precio mayor. Y por último, un diferencial tiene que ser específico y fácil de comunicar. No importa qué tan único sea tu diferencial y qué tan preciado pueda llegar a ser para ti. Si el mercado no se entera y más aún no lo comprende, todo habrá sido en vano. ¿Cuáles son algunos diferenciales más importantes? Te decía Ender antes, ¿no? Hay diferentes, chicos. En el curso encuentran todos los diferenciales existentes en el mercado con ejemplos. Pero te muestro aquí los cinco que podrías aplicar a tu emprendimiento en los próximos días. Uno, dijimos marca personal. La marca personal es potentísima porque genera empatía. Porque la marca personal significa que tienes que mostrarte. Y cuando comunicas en redes sociales a través del video marketing, haciendo videos, transmisiones en vivo, etcétera, etcétera, inmediatamente acercas gente. ¿Ok? Porque eres una persona real. Y la gente quiere comprar de personas normales, exactamente como tú, como yo. Lógicamente significa matar barreras, significa matar tabús, significa matar miedos. Y te estoy hablando de algo que será normal. Normal. Será una cosa estándar en los próximos años. ¿Ok? Porque el video marketing se está comiendo la comunicación. Hoy el video marketing ha matado los blogs. Que no significa que no sirvan. Puede ser parte de esta estructura de marketing. Pero no son determinantes. Los momentos históricos determinan algunas herramientas, algunos tipos de comunicación que pueden ser mejores en ese momento. Y en este momento, el video marketing. Marca personal, potentísimo. En el curso Marketing Expert, que está en oferta por estas 48 horas, te explico detalladamente cómo crear la marca personal, cómo hacerlo, cómo comunicar todo sobre la marca personal. Porque lo hago personalmente. Otro diferencial, por ejemplo, muy importante, muy potente, es la especialización. Cuando decides de especializarte o en un producto específico, tengo muchos productos, tres o cuatro productos, o cuatro rubros diferentes, decido de enfocarme solamente en un producto específico. La especialización, el hecho de que tu cliente perciba que vendes una categoría particular de productos, te hace percibir como más experto en ese rubro. Entonces, si yo tengo un montón de productos y vendo solamente un cierto tipo de producto, yo soy el especialista, el experto, el crack de ese tipo de producto. Que no significa que voy a vender solamente eso, sino que es mi producto principal para entrar en el mercado, para atraer gente. Una vez que mi cliente entra a mi punto de venta, también le vendo productos relacionados. Cross-sell, up-sell, down-selling. Ah, técnicas de venta para vender más cosas. Espero comprender, espero que la dificultad está en atraer la atención del cliente. No está en cuánto bonito mi producto. Otro modo, por ejemplo, de diferenciarte es la característica única del producto. Mejor dicho, tengo la posibilidad de crear mi propio producto. Tengo la posibilidad de construir mi producto. O doy un servicio personalmente. Ok, cambio el proceso. Cambio un ingrediente. Ok, y puedo presentar al mercado un producto distinto. Otra forma, por ejemplo, de diferenciarte es la experiencia de compra. La experiencia de compra son todos aquellos impactos que tu cliente recibe desde el momento que entra en contacto contigo y sale de la venta o sale de la compra. Todos esos impactos generan en la mente del cliente una experiencia, una opinión, un saborcito. Si tienes un punto de venta, puedes crear diferentes aspectos, ok, para que el cliente no te deje por la competencia. No porque tu precio sea más bajo. Compra de ti porque compra, porque como compra de ti no compra en otra parte. Ok, y creas una experiencia superlativa. Y los clientes no se van, por más que dupliques tus precios. Porque el cliente está ahí porque se siente un rey, una reina. No simplemente por el servicio en sí. Hay mucha gente que busca solamente económico. Pero es la peor categoría de clientes. Ok, nuestro objetivo como emprendedores es enfocarnos en los clientes que no están buscando solamente gastar poco, sino comprar bien. Ok, es otro tipo de argumento. Y otro tipo de diferenciales, por ejemplo, también los precios altos. Lo digo siempre. Los mejores clientes son aquellos que compran más o que gastan más. Esos son los mejores clientes. Ok, por ende tenemos que crear un marketing tan potente, una experiencia de compra superlativa en modo de poder atraer ese tipo de clientela. Y preguntarme siempre, ¿cómo puedo atraer siempre gente más pudiente? Siempre gente que tiene más. Porque está allí realmente las verdaderas ganancias. A menos que hagas negocios por beneficiencia, como se dice, por placer y no por interés económico. Ok, entonces, si al contrario, haces negocios porque tienes la voluntad precisa de generar fuertes ingresos, porque solamente es el medio para poder hacer mejores inversiones. Si haces tu objetivo, pues tienes que enfocarte en los mejores clientes. Es descontado esto. Un ejemplo, ¿no? Si hablamos de un restaurante, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede diferenciar un restaurante? Por ejemplo, un restaurante se puede diferenciar a nivel de marca personal. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, conoce Nusred, que es un influencer que se ha vuelto famoso en Instagram porque era el que ponía, echaba la sal sobre sus asados en forma muy particular. Ha lanzado una cadena de restaurantes simplemente utilizando su marca. La gente no va a comer a este restaurante por el producto en sí. Que tiene que ser bueno, lógicamente, ¿no? Porque, lo repito, el marketing no sirve que puedes vender cosas que no funcionan o cosas que no son buenas. Significan que comprendo que no es mi producto, ¿ok? Que atraerá clientela. Porque mi producto el cliente lo puede probar solamente cuando ya compró, ya pagó, ya sacó la billetera, ya hizo la transacción. Y yo tengo que comenzarlo antes. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo perfecto de que significa una diferenciación a nivel de marca personal. Si diría que tú también, en tu emprendimiento, si tienes hambre, y eres ambicioso, como el tío Arturo, ¿no? En vez de subir publicaciones normales, ¿ok? Estableces una serie de contenidos donde seas tú a explicar a tu cliente todo lo relacionado a tu negocio. Puedes dar contenidos educacionales, mostrar consejos, dar recetas, ¿ok? Mostrar los beneficios de tu producto, educar a tu cliente, resolverle dudas, hacer notar errores, ¿ok? Regalarles tips. Puedes hacer mil. Y hoy en redes sociales, chicos, hay muchísimas formas de hacerlo. Entonces, si no eres uno ambicioso que ya está poniéndose las pilas ahora, de aquí en los próximos años, ni a qué años, meses, estarás fuera del mercado. Porque tu competencia se pone en las pilas porque tiene más hambre que tú y te roba el mercado. Otro ejemplo, por ejemplo, de diferenciación, hablando siempre de restaurantes, es la especialización. Por ejemplo, si tengo un restaurante y hay 50 restaurantes cerca a mi ciudad, al mío, podría, por ejemplo, especializarme en, aquí puse un ejemplo, carnes asadas. Este, por ejemplo, este restaurante vende específicamente parrilladas. Tienen una velocidad de preparación de parrilladas. Lógico, no venden todo. Y es verdad que tú dices, sí, pero venden solamente eso. Sí, es verdad. Venden principalmente ese producto. Pero esta especialización hace de cuando la gente quiere comer parrilladas, el único que vendrá a la mente de toda esa gente es ese restaurante. La especialidad te permite de colocarte dentro de la mente de las personas en una categoría específica. Nuestra mente funciona en esta forma. Cuando hablamos de especialización, hablamos de posicionarnos en la categoría parrilladas como número uno. Por ejemplo, esta página, este proyecto Emprendedor Eficaz, es un proyecto que trabaja sobre la especialización. Porque nosotros hablamos principalmente de marketing. Nuestro ángulo de entrada en el mercado es hablar de la disciplina más importante para el emprendimiento, el marketing. Podría hablarte de 50.000 otros argumentos, porque soy una persona que estudia muchísimo. Me gusta la información de calidad. Yo también frecuento cursos, compro consultorios. Estoy siempre porque pienso que la información sea poder. Pero no puedo salirme de mi especialización. Entonces, atraigo personas que estén interesadas al marketing. Emprendedores. Entonces, trato de posicionarme en tu mente como la primera palabra o la primera marca cuando piensas en marketing. De repente, si te digo, ¿cuál es tu página preferida de motivación? Me puede decir 10.000 otras influencers. ¿Conoces alguna página que habla de marketing? Emprendedor Eficaz. Ese es nuestro objetivo. Ese es el poder de la especialización. Entonces, es un diferencial muy potente. Muy potente. Porque una vez que te radicas en esa categoría, en la mente de un cliente, no sales. No sales. A menos que hagas algo de equivocado, etcétera, etcétera. Que no es vuestro caso, ni mi caso. Trabajamos siempre al máximo. Pero son cosas que el emprendedor no se pone a pensar. El emprendedor ve el negativo de la situación. Le digo, especialízate en esto. Eh, pero no puedo dejar de vender tampoco esto. ¿Por qué? Se ponen mil paranoias. Y prefiere seguir siendo genérico. Esto lo explico correctamente en el curso Marketing Expert. Tanto es verdad que en este curso Marketing Expert hay un pequeño módulo también de mentalidad, de mindset. Porque el marketing puede ser aplicado solamente si estás mentalmente pronto. Si has eliminado ciertas creencias. Como por ejemplo, Arturo, en mi zona la gente quiere solamente comprar con precio bajo. Mira, Arturo, en mi país la gente solamente busca las cosas baratas. Si tú tienes estas creencias, nunca vas a poder hacer Marketing. Porque si estás convencido que la gente quiere solamente comprar productos baratos, tú también te pondrás a vender constantemente productos baratos con precios bajos. No saldrás de la guerra de los precios bajos. Porque estás convencido que eso es lo que quiere el cliente. Pero llega el tío Arturo y te dice, hermano, hermano, no es así. ¿Ok? No todo quiere comprar barato. Lo siento que creas esto, pero no es así. Si solamente el mercado se guiara en base a los productos baratos, no existirían las marcas de lujo. Hubieran desaparecido de hace tiempo. Al contrario, los productos de alto precio son los que se terminan rápidamente. ¿Ok? Porque hay mucho dinero ahí afuera. Solo que de repente tú de repente estás pasando por un momento negativo y sacas una conclusión de la realidad según tu bolsillo. Es una cosa negativa. Eso para decirte que para poder hacer marketing necesitas de una preparación de mentalidad importante. No positividad. No motivación. Mindset. O sea, reestructurar tus creencias para poder hacer acciones agresivas en el mercado. Otra forma, por ejemplo, de diferenciarse, además de la especialización, es, por ejemplo, una característica única. Una característica única del producto o del servicio. Por ejemplo, tengo un restaurante. En vez de vender de todo y para todos, vendo productos solamente gluten free. Entonces, mi restaurante, vendemos solamente productos que no contienen gluten. Y nos enfocamos, lógicamente, en personas que tengan problemáticas de tolerancia ante el gluten. ¿Ok? Entonces, si no tienes un porqué válido que el cliente perciba de gran valor, no vendes en redes sociales. Lo siento. No vendes en redes sociales. Es así. Experiencia de compra. Cuando estuve en Perú, en el 2020, sí, 2020, hice un evento presencial, pues sucedió que mis estudiantes me llevaron a comer a un restaurante que se llamaba De Paso. Es un restaurante que hace, lógicamente, la comida es buenísima, pero la diferenciación de este restaurante es que todo el día presentan espectáculos. Bailes folclorísticos, la marinera, para quien es peruano comprende perfectamente, bailes andinos, todo un show. ¿Ok? Entonces, la gente no va realmente a comprar por el producto, que lógicamente es bueno, ¿ok? Sin duda es bueno. Pero es el contorno que hace que la gente elija ese lugar. Y está siempre repleto. Es más, pudimos entrar gracias a uno de mis estudiantes que está en el mundo del turismo y logró hacernos entrar porque tenía conexiones directas con los dueños del... Pero esos restaurantes están siempre, siempre ya todo lleno. Tienes que reservar al menos con un par de meses antes. ¿Ok? Porque trabajan sobre la experiencia de compra. Con precios mucho más altos, porque un plato costaba el doble de lo que cuestan normalmente, en otro restaurante de nivel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la oferta que proponen es una oferta premium. ¿Ok? Entonces, quieres ir a un lugar donde pasar un momento fantástico con tu familia, divertirte, ese es el lugar para ti. Pagas el doble, no importa. No importa. ¿Ok? No voy para gastar poco. Voy para pasar un momento importante. Entonces, es importante comprender esto. ¿Cuál es el motivo por el cual tu cliente comprará de ti y no de la competencia? Y, por ejemplo, otra forma de diferenciar, como decía, son precios altos. O sea, es crear un negocio dirigido específicamente para personas de alto nivel. Personas con bastante poder adquisitivo. ¿Ok? En este caso, el restaurante, no lo abro con la marca personal, no lo abro con la especialización, no lo abro con la característica única, no lo abro con la experiencia de compra. Lo abro simplemente porque lo presento como un restaurante para pocos. Aquí te puso, por ejemplo, una fotografía de un restaurante aquí en Milán que es un restaurante que se llama Craco, ¿no? Que está dentro de la galería Victoria Emanuel, ¿ok? A Milano, que es la galería más fiche, más... Es la galería donde están todas las marcas más famosas, ¿no? No sé, Prada, Gucci, Saint Laurent, Valenciaga, Rolex. Todas estas grandes marcas están dentro de una galería que está de frente al Duomo de Milano, o sea, al Plaza Central. Y ahí tiene este restaurante. Es un restaurante que, para poder comer en dos personas, no gastas menos de 300 o 400 euros, ¿ok? Y está dirigido a ese target, punto. Y está siempre lleno. Porque muchos me dicen, Arturo, yo quisiera abrir un negocio posicionado para clientes, ¿no? De alto poder adquisitivo. Perfecto. Pero puedo abrirlo en mi zona. Si tu zona es una zona frecuentada por este tipo de público, sí. Si no, tienes que abrirlo en una zona residencial, en una zona donde esté este tipo de público. Ese público no va a comprar este tipo de producto en otra parte, ¿no? Pero son posicionamientos, chicos, que les resuelven la vida. Porque es el motivo principal por el cual en este momento no están vendiendo. Ahora, encontrar un diferencial o poner en práctica, en marcha, un diferencial, puede requerirles años, ¿ok? En pensarlo, analizarlo. O pueden hacerlo en poquísimo tiempo comprando un curso específico que hable de esto. Que es exactamente la oferta que hemos lanzado por 48 horas. Es una oferta que te da acceso al curso Marketing Expert, que es el curso principal de este proyecto, porque es específico de marketing estratégico. Marketing o para quien tiene negocios físicos o para quien tiene tiendas online. En este curso aprendes todo lo que lo he hecho personalmente. ¿Ok? Son más de 80 videolecciones. Lo he explicado desde cero hasta cómo diferenciar, hacer ofertas, comunicar en redes sociales, todo. ¿Ok? Cómo crear un plan de marketing, que fue el tema del taller de todo. ¿Ok? Es un curso que tiene un valor comercial de $290 dólares, pero ustedes podrán comprar esta oferta, este curso, solamente a $290 dólares por 48 horas. Y en este momento estamos por entrar en las últimas 24. Por ende, si quieres dar un plus a tu negocio, acción www.ofertamarqueteros.com. ¿Ok?